Cuando nosotros nos subimos en la unidad, uno no sabe con lo que se va a encontrar. Uno sale a la emergencia, pero no sabe si va a regresar a su casa. A veces me tengo que levantar tempranito, a las seis y media. A veces no tengo el pasaje y tengo que irme a pie de ahí arriba. Me voy, a veces encuentro a alguien que me lleve, así sucesivamente. Es me gusta y es mi pasión, por eso estoy en ese trabajo. Que no es solo un trabajo, es una pasión, eso ya yo lo llevo por dentro. Vivimos en una situación sumamente casatrófica. La tabla en el suelo y todo eso, el seto de aquella esquina está en el suelo. El zinc también, que cuando llueve y se moja, llueve más adentro que afuera. Vanessa tiene 20 años, ella tiene parálisis cerebral, ella no camina, ella no habla, ella no se mueve, ella no come sola, ella no hace nada. Hay que hacérselo todo, porque realmente a veces no encontramos una situación. Hay veces que el desayuno viene siendo la cena. Ella cuando no hay que comer, esa niña se pone, pone mal. Ella no tiene una silla de ruedas que no la pueda sacar por allá afuera. Y a veces ella no la encuentra así como con lágrimas en la cara, pero es de eso. Estoy luchando para en un futuro poder tener mi hogar. Nosotros no tenemos baño. Hacen su necesidad de ir con una cubetita, en funda. Cuando hace brisa se levanta un cint de aquella esquina. Y realmente no estamos seguros, porque como te dije, en la tabla la mayoría están en el suelo. Por eso estoy tratando de echar hacia adelante, seguir trabajando, seguir soñando. Y poderle dar un mejor futuro a mi niña y a mi familia. Las mujeres sí podemos. Las mujeres sí podemos. Y las mujeres no se pueden poner límites. Ni dejarse llevar de voz negativa. Hay que luchar por lo que uno quiere y echar para adelante. Mientras yo esté viva y yo tenga la vida y la salud, y Dios me cuide y me proteja, yo voy a seguir luchando hasta poder obtener ese sueño.